¿Qué es Dalma Maradona? Quiero compartir con ustedes la mejor noticia de mi vida, Dalma Maradona sorprendió en las redes. ¿Qué es Dalma Maradona? Dalma Maradona dio a conocer una de las noticias más felices de toda su vida, tras haberse casado el pasado 31 de marzo con su novio Andrés Caldarelli, la joven está embarazada. La hija de Diego Maradona confesó a través de las redes sociales de que se encuentra en la dulce espera con tres meses de gestación. Además, asegura que la pone muy feliz haber podido guardar la noticia y ser ella misma quien lo dé a conocer. Sé que tenemos que ser nosotros los que demos semejante noticia. Tampoco quiero mentir cuando me pregunten, por eso dejo de dar vueltas y les cuento que vamos a ser tres. Empezamos esta familia con toda la ilusión y el amor del mundo, dijo con mucha emoción. ¿Cuál es el sexo del bebé? Dalma dio a entender que sería una nena, tan buscada, tan deseada y tan amada bebita linda. Tenemos una felicidad que no nos entra en el cuerpo. Coma cerró junto a una foto con su marido besando la pancita. Felicidades. 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 Gracias por ver el video.